Presentación de Santa María Virgen. Cada 21 de noviembre, la iglesia celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. En esta fecha se recuerda el episodio recogido por la tradición según el cual María fue llevada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, al templo de Jerusalén cuando tenía tres años para ser instruida en la religión del pueblo de Israel. Allí sería recibida por el sumo sacerdote junto a otras doncellas. De esta manera María desde muy niña aprendía el valor y el sentido de las promesas de Dios sobre la llegada del Mesías. Asimismo la fecha evoca la consagración que María hizo de sí misma a Dios, entrega prefigurada en su concepción inmaculada y que se va desarrollando durante toda su vida. Siempre en sintonía con el Espíritu Santo, María es llena de gracia.